Escuchan, se escuchan gritos como de una niña. En este pueblo hay muchas brujas, entonces podemos estar bajo algún hechizo. Hay que operarnos porque alguien viene por allá. Allá atrás hay algo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Como ya se los había prometido, vamos a ir a buscar un cementerio abandonado en medio del bosque. Para llegar a este cementerio tenemos que subir una montaña. No es tan fácil llegar a ese cementerio. Nos vamos a adentrar en el bosque y el día de hoy amaneció lloviendo. Y estuvimos a punto de cancelarlo. Ay, como pueden ver, perdón, Jack viene aquí con nosotros. Jack, ven, ven, ven. Está aquí, pero Jack está como muy estresado. Veanlo. Es muy probable que Jack sienta nuestros nervios y también por eso él está un poco nervioso. Lo llevamos porque como les dije, vamos a estar en el bosque. Jack es muy protector. Lo llevamos para que nos proteja también. Cualquier cosa él pueda. Cualquier cosa que pueda pasar. Ese va a ser el video del día de hoy. Por favor, acompáñenme hasta el final de este video. Para que no se pierdan nada de lo que va a pasar. Y les iba a decir también algo. Ya traemos entre nuestras cosas unas lámparas. Porque se nos hizo tarde. La idea era salir de la casa como a las 2, entre 2 y 3 de la tarde. Para que tuviéramos suficiente sol. Pero no pudimos lograrlo. Y estamos saliendo de aquí a las 5 de la tarde. Solamente nos quedan 2 horas de sol. Lo demás va a ser de oscuridad. Y estoy seguro que nos va a agarrar la noche en el bosque. Aparte todo está nublado Mau y no para de llover. Si les pedí a ellas, a Karen y a Carla que se trajeran ropa abrigadora. Porque es muy común que en los bosques nos podamos perder. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque como está lloviendo, va a oscurecer. Y vamos a adentrarnos. Si nos perdemos vamos a tener que pasar la noche en el bosque. Y eso puede salir muy mal. Entonces va a ser el video más fuerte y el más intenso que hemos grabado. Eso no manches. Yo creo que es lo más extremo que hemos hecho en los canales. Exacto. En la vida. Se siente la vibra. De hecho se siente ahorita en los nervios. Yo me siento nervioso. Carla también. Karen desde el principio se está nerviosa. Yo estoy temblando con la cámara. Yo les dije que yo no quería ir. Y vean a Chakis, viene manejando. Pero yo le veo una cara de preocupado también al manejar. Y viene todo pensativo. No quería venir. No quería venir. Pero pues yo dije al menos que seamos dos hombres y dos mujeres. Para que pues mínimo mientras a ellas les pasa algo nosotros nos echamos a correr. No, no es cierto. Una novia agarró de la ola. Y Karen sí, exacto. Amigos, ya estamos por llegar a la parte de la montaña. Tendremos que dejar la camioneta estacionada en un punto. Y de ahí nos vamos a adentrar al bosque. Ya estamos por llegar. Y ya todos se pusieron muy nerviosos. Karen está muy callada y muy pensativa. Carla también está muy pensativa. Y Jack, Jack está con una actitud muy rara. Cuando le hablo, de repente se pone a llorar. Súper extraño. Ahorita ya nada más. Vean, vean, vean cómo se ve ya. Cada vez hay menos casas. Y ya estamos llegando al bosque. Carla, pues ya estamos por llegar. Prepárate. Oigan, pensamos que ya estábamos cerca. Pero todavía no. Todavía falta bastante tiempo. Y yo tengo la duda, Karen, de si vamos a encontrar ese cementerio o no. No sé, Mau. Me da mucho miedo. Pero se me ocurrió una idea que no sé qué tan buena idea sea. A ver, dime, dime. ¿Cuántos likes debe de tener este video para que hagamos como 24 horas en el cementerio? Yo creo que solamente llegando a 150 mil likes. Si este video llega a eso, vamos a prepararnos. Nos traemos casas de campaña. Nos traemos sleepings y comida. Y todo. Y todo para pasar 24 horas ahí y lo grabamos para enseñárselos. Pero solo se llega a 150 mil likes. Así que depende de ustedes. Vayan a dejarle like a este video si tú quieres ver eso. Tuvimos que dejar allá. Estamos desprotegidos. Lo único que nos protege es este palo. O sea, realmente es una base para la cámara. Pero pues lo haces larguito. Y ya no sirve para defendernos de cualquier cosa que nos quiera atacar. Oigan, aparte está duro. Yo les quiero decir ahorita que estamos ya en medio del bosque. Que se escucha un silencio. Pero de la nada como que unos soniditos raros. Que nos mantienen como alerta por todos. O sea, como por todos lados. Y vean, vean como realmente estamos en medio de un bosque. O sea, no hay nada alrededor. Yo les digo, estoy buscando en el mapa el panteón. Pero ya no agarra internet aquí. Entonces vamos a tener que recorrer el lugar sin mapa. Caminando, buscándolo. Entonces esperemos encontrar ese panteón en medio del bosque. Así que vamos. Vamos. Estamos escuchando gritos alrededor de este lugar. Oye, oye. Escuchan. Se escuchan gritos como de una niña y una señora. Pero eso no puede ser porque estamos en medio de la nada. No encontramos todavía el panteón. Pero cómo puede haber gritos en medio del bosque. Y vean, vean, vengan, vengan. Encontré esta cinta que dice peligro. Está desde este árbol. Vean. Aquí está la cinta. Aquí está la cinta. La cinta está amarrando para que la gente no pase a este lugar de aquí. Ve, ve, ve. ¿Qué es eso? Parece una tumba gigante. Como que alguien desenterró una tumba de ahí. Miren. Vean eso. ¿Qué es eso? Y miren, aquí hay una veladora. Perdón. Ay, no, no, no. Venga, venga. Hay una veladora roja en ese lugar. Una veladora roja. ¿Qué significan las veladoras rojas? No sé. Vámonos. Tenemos que, hay varias velas. Las ponen en este árbol. Y estoy sintiendo mucho miedo, amigos, de verdad. No, tenemos que estar aquí. Hay una cinta de peligro. Hay un hoyo ahí como si hubieran desenterrado algo. Y yo ya estoy sintiendo como algo muy extraño, como si nos estuvieran observando. Sí, se siente así como que te observan. Sí, tienes razón, Karen. Yo me siento observado desde hace rato. Pero creo que tenemos que adentrarnos más al bosque. No me importa. Tenemos que encontrarlos porque si no vamos a quedarles mal a todos ellos que vienen con nosotros. Entonces, sin miedo, vamos. Karen, Carla, tengan cuidado porque esta parte está muy resbalosa. Entre más nos adentramos al bosque, todo se cierra y se cierra y se cierra. Y es más difícil el acceso. No, pero yo creo que allá no es el camino porque había otro de aquel lado antes de la cinta de peligro. Y yo siento que por allá no debemos de ir. No, avancemos por acá. Estoy viendo más fuerte. Vamos, vamos, vamos. No nos vamos a llegar hoy. ¡Oh, no! Sí, es cierto. Entonces, vámonos para allá. Estamos viendo algo de ese lado. Entonces, pues vamos a tener que ir hacia ese lado para ver que esto que se está moviendo. Tal vez el panteón es por ese camino. Y entonces, vamos. Es que yo, yo vi esa cuevita aquí en frente. Se ve a lo lejos oscuro y de ahí algo salió y se movió algo. Vamos. Se escucha, se escucha algo. Ay, ****. Se escucha como un bufido de un animal. No, Karen. Yo les dije que había salido algo de ahí. Vamos para otro camino, vamos. Yo les dije, Karen, ven. Vamos, vamos para allá. Viene algo, viene algo, viene algo. ¡Corre, corre! Oigan, se escuchaba como el bufido de un toro. Y estoy muy nervioso de lo que podría llegar a pasar. Ya no sabemos qué camino tomar porque hay muchos caminos aquí. Es muy fácil perderse y no encontramos todavía el cementerio. Vamos a avanzar unos minutos más por esa dirección. Ya nos alejamos del ruido extraño. Podemos encontrar algo, ¿no? Ya llegamos a un terreno que viene de bajada. Y yo tengo el presentimiento de que el panteón debe estar por aquí. Se escuchan muchos ruidos muy extraños todo el tiempo. Y eso nos pone muy nerviosos a los tres. Porque de verdad no sabemos qué puede salir aquí. Mau, es que se siente que alguien nos sigue. Alguien nos está siguiendo. Sí, ¿verdad? Alguien nos está siguiendo. Al parecer sí, alguien nos está siguiendo desde hace rato. Porque cuando entramos al pueblo de aquí para llegar a este bosque, los lugareños nos veían raro. Pero en este pueblo hay muchas brujas. Entonces podemos estar bajo algún hechizo. Puede haber varias cosas de verdad sobrenaturales aquí que nosotros no conocemos. Y por eso sentimos que alguien nos observa y que alguien nos está siguiendo. Entonces tengan mucho cuidado con lo que tocan. ¿Por qué? Pues porque puede caerles una maldición. O sea, si ustedes tocan algo que no debieron tocar y es algún hechizo o algún tipo de magia, puede caerles a ustedes y se pueden perder, les puede pasar algo. O pueden atraer un espíritu hacia su casa. Es que yo agarré algo. ¿Qué agarraste, Karen? La ve que estaba ahí en el árbol. No. ¿La agarraste con tus manos? ¿Descubiertas? No vuelvas a tocar otra cosa, ¿ok? Vamos a bajar esta pendiente y a ver qué vemos en el camino. Carla, Karen. Ahí está el panteón. Amigos, hemos encontrado el panteón que está en medio de la nada, en medio del bosque. Pensé que no lo íbamos a encontrar. Pasaron muchas cosas muy locas antes de llegar aquí. Vamos a llegar despacio porque puede ser muy peligroso. Vamos a quedarnos en la orilla nada más para mostrarles a ellos que ya encontramos el panteón y para que vean que no les estamos mintiendo, ¿ok? ¿Ya vieron todas esas tumbas? ¿Qué? Este cementerio es demasiado grande. Demasiado. Qué miedo. Oigan, esto está muy raro. Yo ya estoy sintiendo presencias extrañas aquí y me da mucho miedo. Creo que hay que operarnos porque alguien viene por allá. Alguien venía por el lado de allá y se hace muy sospechoso. No, pero es que se escuchaban voces de niños. Pero no hay niñas aquí. Vean las tumbas. Vean todas las tumbas. Vean. Tengan cuidado de no acercarse a las tumbas, pero vean. Vean, ahí hay dos tumbas juntas. Y esa es nueva porque dice 2019. O sea, es algo nueva. ¿Pero qué significa esta piedra detrás de nosotros? Esta piedra está gigante, está enorme y no tenemos ni idea de por qué está ahí, si está deteniendo algo, si es un hechizo. No sabemos. No sé. ¿Puede pasar algo? A ver, vamos a seguir recorriendo el panteón. Ya va a hacerse de noche y eso me preocupa porque podemos perdernos porque para entrar aquí tuvimos que entrar por todo el bosque y no sé si me pueda confundir e irme por una salida que no era. Oye, Mavi, ya estoy empezando a escuchar demasiados ruidos que provienen de allá y ahorita se escucha como alguien gritando, como una señora gritando. Yo siento que no debemos de estar aquí ya. Ya vi varias líneas de peligro y no sé por qué están esas líneas. Aquí hay una línea de peligro. Entonces, yo creo que... ¡Ahí atrás hay algo! ¡Ah, tú! ¡Ah! 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 ¡Ah!